Sí. Muchas gracias, señora presidenta, señorías, señor vicepresidente, señor ministro, a raza león. Probablemente el Real Decreto Ley que hoy vamos a evaluar y espero que convalidar será posiblemente la medida de política social de mayor calado que se haya tomado en la historia reciente. Está, como lo ha recordado usted, anclado en la Constitución, primero en el artículo 9.2, en cuanto a este, insta a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean efectivos y usted lo comentaba, que la igualdad también es un parámetro que también se maneja a través de este Real Decreto Ley. Y, además, se configura a través del artículo 41, efectivamente, que dice que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Y es ese ingreso mínimo vital el que, de acuerdo a esos dos parámetros constitucionales, se promueve a través de este Real Decreto Ley como una prestación no contributiva del sistema de seguridad social. De su tenor, eso permite adoptar medidas que son redistributivas de la renta y ello como herramienta de erradicación de la pobreza extrema y la inclusión social. Así, el objeto del ingreso mínimo vital es garantizar una renta digna a las unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad social, así como establecer una malla de equidad básica y general que podrá ser complementado con otras prestaciones y rentas en cada territorio, atendiendo a sus propias realidades. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 239-2002, afirma que esa acción protectora de la seguridad social se configura como una función de Estado para atender necesidades que pueden ir más allá de la cobertura contributiva del propio sistema y que, por ello, pueden incluir en su ámbito prestaciones de carácter tanto contributivo como asistencial. Y es que el artículo 41, como también ha recordado el TC, establece que el deber de los poderes públicos de mantener una determinada estructura protectora de los ciudadanos frente a situaciones de necesidad y marca unas líneas que han de orientar el desarrollo evolutivo de aquella, pero no es un precepto apto para atribuir competencias ni para decantarse a favor de unos u otros centros de decisión entre cuantos integran el modelo de articulación del Estado. Es, por ello, este artículo, el artículo 41, un precepto neutro que impone los compromisos a que se han hecho referencia a los poderes públicos, pero no prejuzga cuáles de estos andan a subir esas obligaciones. Pues bien, es en ese contexto de normativa constitucional y atención a necesidades y redistribución en el que se consagra el acuerdo que ha suscrito mi grupo, el Grupo Nacionalista Vasco y el Gobierno de España en relación al ingreso mínimo vital, porque exigía resolver de forma escrupulosa y con acierto la articulación entre la nueva prestación y las ya existentes en la comunidad autónoma del País Vasco y la foral de Navarra. En este sentido, se han cumplido las tres premisas de las que habríamos partido en el momento de la negociación, la complementariedad, la compatibilidad y la subsidiariedad entre ambas prestaciones, entre ambos sistemas de protección. El ingreso mínimo vital es susceptible de ser complementado como tal garantía mínima por las prestaciones y ayudas que, en su caso, establezcan las comunidades autónomas y otras Administraciones públicas. La RGI, a la que se ha hecho referencia, de Euskadi, y la renta garantizada en Navarra, como prestaciones de asistencia social, son subsidiarias y, en su caso, complementarias de otras a las que pudiera tener derecho el beneficiario, lo que avala un orden de prelación entre ambas en el sentido de considerar que el acceso al ingreso mínimo vital y su cuantía no se vea afectado por la percepción de otras, como la RGI o la renta garantizada u otras similares de otras comunidades autónomas, siendo, además, estas últimas un complemento compatible con la anterior. Pero es también un hecho singular. La singularidad también caracteriza a esta nueva prestación. El ingreso mínimo vital se configura como prestación económica no contributiva de la Seguridad Social, cuya gestión corresponde al INSS, lo que no impide que esa gestión pueda ser asumida por la comunidad autónoma del País Vasco o por la comunidad foral, tal y como se realiza actualmente con las pensiones no contributivas de la Seguridad Social y, además, pueden incluirse, en el caso de la comunidad autónoma del País Vasco, en el reivindicado cumplimiento de la previsión del estatuto en su artículo 18. En ese sentido, me pareció adelantador que el propio señor Escribá y, en su presentación hace un par de días en la Comisión de Inclusión y Seguridad Social, entendiera y definir esta cuestión también como una cuestión de eficiencia en la gestión, ya que, a la vez de constatar la eficacia de los modelos de lucha contra la pobreza y la inclusión de la comunidad vasca y de Navarra, advertía que uno de los requisitos imprescindibles a la hora de configurar las condiciones para acceder al ingreso mínimo vital es la constatación, el contraste, entre el nivel de renta con el nivel de renta y el de patrimonio. Y, en el caso del País Vasco y Navarra, ello supone mantener esa competencia en la sede de las entidades forales que las tienen en materia de hacienda. Hubiera sido un error de planteamiento no haber situado esta prestación en las instituciones cuya gestión de una prestación similar se ha acreditado eficaz en la lucha contra la pobreza y la inclusión social y, con mayor razón, si ello requiere de unos datos tributarios que poseen las haciendas forales. Así, la ciudadanía cuenta de este modo con unas Administraciones eficaces que pueden testar el cumplimiento de los requisitos exigibles para ser beneficiario de la prestación, además de contar en la actualidad con un conocimiento muy profundo de ese tipo de ayudas y lo que servía para conectar la RGI y la renta de garantía con el nuevo ingreso mínimo vital. De esta forma, las personas perceptoras de la RGI y renta garantizada no verán alterada su actual situación ni los que tengan derecho al ingreso mínimo vital ni el resto de colectivos que hoy día no están contemplados en ese ingreso mínimo vital, pero sí están en la RGI, como es el caso de los pensionistas y personas sin residencia legal. Todos ellos seguirán percibiendo las cantidades que reciben en la actualidad y, en su caso, superiores para las personas perceptoras de la RGI y renta de garantía que se constituye en una red complementaria de dignidad. La realidad es que Euskadi sigue invirtiendo en garantizar una renta a los colectivos más desfavorecidos. Se mantiene así una conexión necesaria para su complementariedad por su vinculación con el objetivo común. Pero, para todo ello, se requiere que el Estado se comprometiera también en la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital sin dilaciones, como dispone la disposición adicional quinta de la ley. Pues bien, eso supone, además, la efectividad del artículo 18.2b del Estatuto de Autonomía, de acuerdo también a la sentencia 133.2019. Pues bien, una vez que se materialice esa transferencia a la comunidad autónoma, se hará cargo de la financiación íntegra del ingreso mínimo vital en su territorio y el Estado podrá dejar de financiar esta prestación no contributiva, que pasaría a ser carga asumida por el País Vasco. El ingreso mínimo vital, y como voy acabando ya que el tiempo se me acaba también, señorías, representa en el Estado lo que la RGI desde 1990 ha representado en la comunidad autónoma del País Vasco o lo que desde el 99 ha supuesto la renta garantizada en Navarra. Supone un esfuerzo de distribución de riqueza que Euskadi lleva realizando más de 30 años y en eso probablemente tiene mucho que ver con que las tasas de pobreza sean inferiores a las del Estado e incluso a la de países europeos que tomamos como más avanzados. Datos de Eurostat en 2018 confirman que la incidencia de la pobreza en Euskadi es del 18%, menor a la del conjunto del Estado, que es el 26%, e incluso menor a la media europea del 26%. Bueno, pues esperemos que estos sean también los logros del ingreso mínimo vital. Ese es nuestro deseo y por ello apoyaremos este Real Decreto. Muchas gracias. Gracias.